Bien, llegó el momento del sorteo, este momento tan esperado, claro, mucha gente se ha notado, ha participado, ha dejado en esta cuponera que estamos viendo aquí, miren la cantidad de cupones ya de gente que ha participado y se quiere llevar este gran televisor 32 pulgadas, claro, ya empieza el mundial y por supuesto Genesio Gar y Carlos Paz Televisión te regalan justamente este gran equipo para disfrutar de todo lo que va a ser la Copa del Mundo. Estamos con Carlos, el exgerente comercial de Genesio Hogar, Carlos, bueno, imagino la cantidad de gente que ha participado, contentos por esto, ¿no? Sí, la verdad que mucha expectativa, nosotros la verdad que venimos traccionando desde los inicios del cable por una relación muy buena estratégica que tenemos con toda la familia Mentrevian, arrancando nuestra relación con el tema del hotel y después cuando empezaron con el cable quisimos acompañarlos también y bueno, la verdad que el crecimiento exponencial que ha tenido el cable a nosotros también nos ha servido dando la oportunidad a lo más de, no tengo ni el dato, porque ya creo que están cerca de los 8.000 o 10.000 abonados poder llegar con nuestras ofertas. En este caso puntual quisimos hacer una acción conjunta donde a través de una publicidad donde comunicamos un montón de ofertas, adjudicamos un cupón para llenar así participando del sorteo. Bueno, la verdad que el eco que tuvo la acción fue muy buena ya que hay más de 3.000 o 4.000 cupones listos para, bueno, para el sorteo de la historia. Ya se viene el sorteito en un ratito, vamos a ver si buscamos a alguno de los clientes que están entrando a esta hora, aquí estamos en las oficinas del cable justamente de Carlos Paz Televisión, pero también nos están acompañando en este momento tan importante, Belén Bianchi está junto con nosotros y por supuesto, quien también está con nosotros es el encargado de la sucursal de Villa Cavoja. Bueno Belén, ya viste todos los cupones que tenemos aquí. Así es, la verdad que yo quería participar, yo ya lo dije en un programa, yo también me quería llevar este televisor, porque aparte se viene el mundial y es justo, justo, justo. Mirá, imaginate el televisor, puede ser en dos lugares, o tirado en una cama, televisor gigante, este de 32 pulgadas ahí, disfrutando de los goles de Messi, o bien en el living de la casa. Claro, para la picadita, para tomar algo, está justito. Para encontrarse con los amigos, ¿no? Ya se viene el sorteito, se va este televisor junto a esta camiseta de la selección argentina, mirá, Gerencio Hogar y Carlos Paz Televisión te regalan, te preparan para la Copa del Mundo. Estamos con el encargado, por supuesto, de Gerencio Hogar de aquí, de Villa Cavoja Paz. Mucha gente ha participado, ¿no? Sí, muchísima gente, ha habido muy buena computatoria, como decía Carlos, estábamos más o menos calculando ahí unos 3.000 cupones, así que bueno, vamos a ver ahora quién es la afortunada, ¿no? Esperemos que algún cliente que esté pagando ahora la factura del cable se acerque y hacemos el sorteo de Gerencio Hogar. Recién estaba viendo que hasta hace unos minutos ya había gente completando todavía. Hasta ahora, hasta el último momento, hay gente completando cupones, así que aprovechen y... o sea, quedan 3 minutos. ¿Tenés tiempo vos de entrar por la puerta ahora, llenar otro cuponcito, lo metemos ahí para mezclarse, por supuesto, no va a quedar el de arriba, pero tenés muchas chances, todavía te quedan los últimos 3 minutos. ¿Es la tercera vez que se hace este tipo de sorteos donde el cliente, la gente puede participar a través de Carlos Paz Televisión y Gerencio, no? La tercera acción que hacemos con Carlos Paz TV, y bueno, como decía Carlos también, la idea es seguir organizando este tipo de sorteos y bueno, tratar también de acercar a los clientes que son de Carlos Paz TV a Gerencio Hogar para hacer sus compras, abrir su cuenta corriente, tener el acceso a un crédito personal, que eso es importante por ahí, el que da la posibilidad a la gente de comprar productos y pagar en cuotas, así que bueno, la idea es seguir, como te digo, fomentando este tipo de acciones, para sumar, tanto para Carlos Paz Televisión como para Gerencio Hogar. El agradecimiento a Cristian Metrileán también, por supuesto, en todo esto. Le pregunta esto por ahí, si llevan este televisor que estamos viendo, ¿por qué después empieza, nos llenamos a nombre y dice, la señora dice, no, pero la idea fue mía? Y después empieza, acá el problema es, ¿quién maneja el control remoto? ¿Ven? ¿Vos manejás el control remoto en tu caso, por ejemplo? Si yo me diera el televisor, el control lo manejo yo. ¿Y? Pero si la idea fue de otra persona que dijo, che, llena el bolsito. La persona que participó va a tener que tener el control, sin duda. Es verdad, también, ¿eh? Mira, vamos a ver, mira, Cristian justo viene a corroborar también aquí el sorteo. Cristian. ¿Cómo está, Puchito, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, muy agradecido por la presencia que ha hecho hogar y, bueno, por el equipo de producción de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Pero, bueno, aparte le vamos a agregar un combo, porque el botón ya del televisor, si esa persona, la mayoría son clientes, pero lo que le vamos a dar es un deco HD por seis meses sin cargo, el costo de conexión y también el pack HD, digamos, para que pueda ver en alta definición con ese hermoso televisor. Atención, que esta es una decisión tomada en este momento, se agrega el combo, va el televisor, la camiseta de Argentina y de Gerencia Hogar y este gran combo que le agrega el presidente de Carlos Paz Televisión Cristina. Por seis meses. Por supuesto que vamos a seguir avanzando con las acciones junto a Gerencia Hogar, que ellos, como decía Carlos, han acompañado de un primer momento. Así que, queremos que estas acciones sigan adelante y, bueno, que el usuario sea el principal beneficio de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ustedes. Y la gente, ¿qué quiere? Claro, dice, ya está, ya se presentaron todos, ya hablaron todos. Quiero ver quién se lleva el hermoso televisor que te regala Gerencia Hogar y Carlos Paz Televisión. Vamos a ver, si hay algún cliente en este momento que esté abonando la factura o que haya venido a hacer algún tipo de trámite, lo vamos a invitar a que venga justamente aquí a este lugar, mezcle los cupones, Carlos, ¿qué te parece? ¿Te parece? Sí, sí. Parece todo más transparente. Totalmente. Vale, vamos a mostrar, porque vamos a pasar estos cupones, los vamos a pasar a esta caja, vamos a mostrar la caja que no hay nada, ¿no? Ahí está, fíjese, la caja vacía, ahora los cupones, ahí los va a llevar Carlos, adelante, va a bajarnos, vuelca, a ver, ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 este último, este último que había salido, lo vamos a mezclar, ahí está. Ahora sí, vamos a mezclar, si usted quiere, maestro, ahí está. ¿Alguno de tu familia ha participado en esto? ¿Se ha notado? No sé si participaron, yo quise participar y no me dejaron a ver, por estar en el canal no me dejaron. No, qué barro, ¿eh? Ahí está mezclando, venga la cámara y fíjese, cómo mezcla. En el carrero de los oposantes que me hizo dar aquí en Villa Carlos Paz, mirá la cantidad que hay. Sí, hay mucho, mucho. Hay más de 3.000, ¿no? Sí, más de 3.000 segundos. Hay muchísimos pulmones. ¿Y qué tenía que poner? ¿Nombre, apellido? ¿Algún otro dato en particular? Era el nombre y el apellido. Un email, el DNI y un teléfono de contacto. Buenísimo, se nos va el televisor, porque ya el día jueves empieza la Copa del Mundo, más la camiseta de la selección argentina, más el combo para disfrutar en la mejor imagen que puede ofrecerte Carlos Paz Televisión, con lo que le ha sumado a este combo el presidente. Justamente, Carlos Paz Televisión, recién una decisión tomada, recién, también puede ser tuyo, durante seis meses, ¿eh? ¡Vamos! Seguimos. La última, ¿mezclamos la última? ¿Y le sacamos? Mezcladito. La última, mezclamos. ¿Estás preparado? Sí, pero no. Al suelo. Imagino a los que han participado más aún, ¿eh? Ahí se viene. ¿Qué hacemos? Tiramos para arriba, sacámoslo, ¿eh? Estás bien cargado, ¿eh? Dices que este es quien se va a cargar de barrer después, ¿eh? Tiro para arriba, ¿eh? Tiramos para arriba. ¿Quién saca? Si querés, sacamos, tiramos para arriba. Tiramos para arriba y agarra una, ¿eh? Y vos agarras, ¿eh? ¿Te parece? Saco otro poco. Ah, es verdad. Ahí sigue mezclando. Ahí va, solo ahí. Ahora, vamos. Las cabras van girando, ahí está. Ahí saca cargada, ¿eh? Agarraba, el encargado de sucursal agarra como un ganador. Si la vaciamos y la... ¿A dónde iríamos a hacerla? Y la... La tenemos para abajo. Ah, pues... Esto está muy conversado, atento. Ahí va, ahora sí. Último. Tira y agarre. Sí, lo vamos. Agarre uno. ¡Hala! Ahí está. Listo. Ahí está. A ver, a ver. ¡Uy! A ver, vamos a ver quién es el ganador. Permiso, ¿eh? Bueno. Acá lo tenemos. Se va el LED TV. La camiseta de la selección argentina, más todo el combo que te ofrece Carlos Paz Televisión durante seis meses sin cargo, para. ¿Querés saber? ¿Vos querés saber? Sí, por supuesto. ¿Vos sabés? A ver, sí. ¿Quién se lo llevó? ¿Un carro? ¿Cómo no puedo? ¿Lo decimos o nos vamos a la pausa primero? No, lo decimos, me dice... ¡Uy! Mirá la cara que me dice. Lo decimos. Cristian, lo decimos, ¿no? ¿Ganador o ganadora? Ganador, en este caso. Atención. Miguel Fernando Jerez. Es el ganador. Ahí está. Lo está corroborando usted. Perfecto. Miguel Fernando Jerez, terminación de DNI 949. Ahí está. Dejó el mail. Ahora lo vamos a dar vuelta. Lo vamos a mostrar. Le va a hacer un zoom nuestra cámara. Fíjese. Ahí está. Miguel Fernando Jerez. Es el ganador de ese TV LED 32 pulgadas. La camiseta de la selección argentina y el combo durante 6 meses sin cargo que te ofrece en HD Carlos Paz Televisión. No podés quejarte. No tenés excusa para no ver la Copa del Mundo. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Gracias, Carlos, por esta oportunidad que le das a los clientes, que le da a la gente que nos sigue a través de Carlos Paz Televisión también. La verdad que para nosotros es un gusto. La realidad que hay muchos clientes que son del cable, que son también de Genés Yodar. Nos retroalimentamos permanentemente con este tipo de acciones. Y bueno, un placer. La verdad que para Miguel que se lleve este TV en un contexto tan difícil como estamos viviendo, poder de repente que venga esta caricia de un regalo tan importante, suma. Así que la verdad, la mejor de la bendición es para esa familia que se llevó el premio. Muchísimas gracias. Bueno, el encargado de sucursal, por supuesto, se va a un 32 más. ¿Se han vendido mucho ahora para el video? Sí, se vendió muchísimo. ¿Quién te mandó? Sí, se vendió y se sigue vendiendo. Así que los esperamos a todos hasta el sábado. En realidad es jueves, empieza el Mundial, pero bueno, el sábado juega Argentina. Último oportunidad de comprar el TV el sábado. Aprovechen así, tienen su tele en casa. Y hay promociones especiales también. Sí, hay promociones con tarjeta, con crédito personal. Tenemos hasta 24 cuotas para comprar con tarjeta de crédito. Así que muy buenas promociones, muy buenos precios de contado también. La gente quiere aprovechar. Así que los esperamos que se lleguen. Belén, muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, nuestra compañera también de trabajo, de todos los días. Nos ha venido a acompañar y por supuesto también. Ella ya está pensando en ir a Gerencia Hogar a comprarse uno más grande. Pero claro que sí. Y le voy a decir a Miguel, si nos está viendo, que nos invita. Y nos invita ahora a todos a comer un asado. Mucho pensado. Está bien, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Miguel Fernando Jerez, sos el ganador de este TV-LED 32 pulgadas, la camiseta de la selección argentina y por supuesto el combo que te ofrece durante 6 meses sin cargo Carlos Paz Televisión. Llegamos al punto final. Se hizo un sorteo más. Muchísimas gracias a Gerencia Hogar y Carlos Paz Televisión por brindar esta oportunidad a ustedes, a los clientes.